Cumbia Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, que nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se vengue aquí, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, que nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se vengue aquí, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Dime tú Olvidar este amor, por otro amor 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 Olvidar este amor, por otro amor